El baile de perrito, el baile de perrito, todo quiere bailar El baile de perrito, el baile de perrito, el baile de perrito Si se te va a gustar, el baile de perro El baile de perrito, el baile de perrito, el baile de perrito Todos quieren bailar, el baile es feliz, el baile es feliz, el baile es feliz, sin que levantan. Que mi casa no se va del perro, que no sé, 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 no sé. Todos los toques y los militos se dirán que yo no quiero Dios, bailando esa línea como una mujer. Quem es lopinazos tres romanos con las bombas Que es el ritmo de tu cantor Y eso baila y se baila si te baila en el pelo Que lo bailes el helado Que lo baila bajado Que lo bailes el cubao Que lo bailes como su vida es más Porque todos esta bota Uno baila en la treva Y lo bailas bello ¡sanISTALD'SA Y NOS Corts emsuka y el denis Pasemos sobre el hilo Y baila en el pelo Que lo bailes el helado Que lo bailes el separating Quiero bailar jugado, quiero bailar como pide, más porque todos los encargados también bailen el pecho. ¡Bravo!